buenas tardes queridos estudiantes el área de humanidades les da la bienvenida a este nuevo año deseamos que tengan en cuenta para recordar e indicarle a los nuevos estudiantes los siguientes aspectos con respecto a las guías a desarrollar en el cuadro que encuentras al inicio de la guía puede observarse el nombre de la asignatura ya sea inglés o español el nombre de la profesora cuáles cursos orienta y las formas cómo se pueden comunicar con cada una de las docentes durante el desarrollo de las guías deben tener en cuenta y estar muy atentos a cómo se desarrolla cada una de las actividades propuestas 1 elabora un dibujo en el que se vean reflejadas las principales actividades que realizaste en tus vacaciones elabora una postal en la que se vean reflejadas las principales actividades que realizaste en tus vacaciones no olvides que esta actividad de la postal se realiza de octavo a once y que una postal siempre contiene una imagen y un mensaje 2 a partir de las actividades que desarrollaste durante tus vacaciones responde las siguientes preguntas a de las películas que viste durante esta temporada vacacional cuál fue la que te gustó y por qué b con cuál integrante de tu familia compartiste más tiempo y cuál fue la razón c de los platos típicos navideños que disfrutaste en la fiesta de fin de año cuál es tu favorito y por qué d describe qué es lo que más extraña de asistir presencialmente al colegio y explica tu respuesta e menciona una noticia interesante que hayas escuchado o leído y que sea diferente al tema de la pandemia explica por qué consideras interesante dicha noticia tercero ingresa al siguiente link y responde las preguntas del formulario envía un pantallazo del envío exitoso de este cuarto en compañía de tus padres o familiares observa el siguiente vídeo relacionado con el manual de convivencia y responde las preguntas que se encuentran al final a diferencia de sexto séptimo octavo y noveno ciclos tres y cuatro respectivamente los estudiantes de décimo y once ciclo quinto deben responder una quinta pregunta sobre su orientación profesional ahora que ya has recibido las explicaciones necesarias para realizar un buen trabajo ponte a la obra y no olvides enviar todas las evidencias a la respectiva docente buena tarde